Música 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 Estamos aquí porque estamos cansados de este sistema corrupto Música 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 La rabia que tengo como joven Como profesional Y ver como a veces uno se esfuerza Se esfuerza por poder acceder a un puesto de trabajo Y vemos ahora con todos estos audios que han salido Este último mes La corrupción que ha venido infestando a todos los poderes Prácticamente de nuestro país Y es la rabia que me hace salir a mi como joven A la calle a protestar y a unirme a esta lucha Que tiene Huancaya en esta oportunidad Música Esto no es parado Esto no es parado Esto es protesta Música Música Hemos iniciado el día de hoy una marcha En protesta con toda la corrupción que está ocurriendo En estos momentos contra él En el poder judicial Mucha corrupción Y obviamente pues el dinero del pueblo está siendo malversado ¿No? Y estamos uniéndonos no solamente como colegio de ostetas Sino también como el colegio de decanos A nivel regional y obviamente a nivel nacional ¿Cuál sería la solución más inmediata a la que usted le puede dar este problema? Definitivamente que cierren el Congreso Este cierre el Congreso Permitiría a nosotros que haya gente prueba Y que inclusive se cambie la Constitución Porque para nosotros ser presidentes solamente necesitamos tener 18 años Nada más y ser preparado de nacimiento Creo que esos requisitos ya deben ser retirados y cambiar ¿No? El Congreso se tiene que cerrar porque hay gente corrupta ¿Quiénes son los que están arriba? Son los que tienen dinero Aquellos empresarios que quieren más dinero Y obviamente pues llegan a tener esos cargos Haciendo un gasto excesivo de dinero Y obviamente pues tienen que recuperarlo el doble o el triple Mientras ellos se enriquecen el pueblo se muere de hambre Y lamentablemente nosotros que somos de salud como colegio de ostetas Vemos que el presupuesto al sector de salud es mínimo, es disminuido Y por ende el Perú tiene muchas muertes maternas ¿No?